El alcalde de la ciudad y los organizadores de las fiestas aniversarias Cartago 482 años extendieron una invitación a los cartagüeños y visitantes a disfrutar de la variada programación que tiene este año las festividades que se extenderán hasta el próximo domingo 28 de agosto. El gran concierto del 27 de agosto que contará con artistas como el Grupo Nietzsche, Jason Jiménez y Andy Rivera, entre otros, sin duda será lo más atractivo de la programación. Unas actividades culturales, deportivas, recreativas, lúdicas y que entre ellas también las muy anheladas después de dos años de pandemia, como lo hizo un concierto con un gran elenco que entre ese elenco se encuentra el Grupo Nietzsche y que por supuesto la ciudad de Cartago en sus trayectorias siempre ha querido tener una parrilla bastante importante. Nosotros quisimos hacer un esfuerzo, primero el día sábado 27, donde se va a llevar esta actividad y que desde el día 9 hasta el 28 pues son las diferentes actividades, pero que muchos ven como una actividad central el día 27 que es la actividad del concierto. Para este concierto, debido a que tenemos tantos artistas, la noche es muy corta, la invitación al pueblo de Cartago, a toda la comunidad, a todas las personas que van a asistir, es que lleguen temprano. La asistencia es muy, muy, muy importante porque el primer artista inicia desde muy temprano. Si nosotros decimos que a las 7 de la noche tenemos las puertas abiertas, procure llegar a las 7 y media, a las 8 máximo para que no se pierda absolutamente nadie. Después nos salga diciendo, no es que no alcance a ver, no llegué, en fin. Las fiestas tendrán programación de todo tipo y para todos los públicos. Esa es la invitación formal y que participen en cada una de las fiestas que están en la programación, las trovas, el teatro, el festival canino, festival de la cometa y el caballito de palo que pues también integra a los niños y la actividad de la viejoteca, en este caso para los adultos mayores que también hacen parte de nuestro gran sentir en esa política social del buen vivir. Los niños tendrán la posibilidad de disfrutar de la cabalgata infantil en caballitos de palo el día 20 de agosto. Es una actividad que estoy liderando, una actividad muy bonita para todos los niños del municipio. Las boletas se pueden reclamar a partir del 15 de agosto hasta el 18 en la Casa de la Cultura. La boleta es para poder participar de las rifas y poder entregarle el caballito y un poncho que se les va a dar en el sitio que va a ser en la Cámara de Comercio. El evento está programado para el día 20 de agosto a las 4 de la tarde. Iniciamos un recorrido hasta el Parque Lineal donde nos van a esperar con una tarima, vamos a tener artistas, vamos a tener bailarines, vamos a tener show, vamos a tener rifas. Además uno de los artistas invitados es Karol G, yo me llamo, es una gran artista que decidió venir a nuestro municipio para acompañar a todos los niños de Cartago. Que se gocen las fiestas, que participen, que hay espacio para cada cual, desde la familia, la parte canina, desde los que les gusta el automovilismo, el festival para los niños, desde el teatro, desde la poesía, la cultura, también en este caso de la trova y los conciertos para aquellos que también son parranderos y les gustan las festividades, una parrilla inigualable como hace muchos años no se veía en la ciudad.